Durante las dos primeras semanas de septiembre en los siete municipios afectados por el recale del sargazo en Quintana Roo, se han recolectado 5.793 toneladas de larga, informó la Secretaría de Marina Armada de México. La dependencia indicó que con ayuda de bandas y barredoras también se han recolectado 494 toneladas de sargazo en alta mar, lo que representa un volumen de 645.76 metros cúbicos. Detalló que en el marco de la Estrategia del Gobierno de México para la contención del fenómeno atípico de esta alga marina, de mayo a septiembre del presente año se han recolectado 78.757 toneladas de sargazo. La CEMAR aseguró que continúa con el apoyo con las embarcaciones para la recolección del sargazo en las playas de Solidaridad, Benito Juárez, Puerto Morelos, Tulum, Cozumel, Isla Mujeres y Otompe Blanco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!